Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo la clase número 12, la décimo segunda de este curso gratuito de Microsoft Word. En esta oportunidad veremos el procedimiento para crear portadas de una manera fácil y rápida para nuestros documentos de Word. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, dale clic ahorita al botón rojo y luego clic en la campanita para que el sistema te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y como siempre, todos los comentarios son siempre bienvenidos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a trabajar en base a este documento que ya estuvimos trabajando en las clases anteriores. Si no lo tienes, te dejo el enlace para que lo descargues en la parte de la descripción del video. ¿Cómo se inserta una portada? El procedimiento es súper sencillo. Te pones en cualquier parte del documento, en cualquier hoja del documento. Luego te vas a la ficha Insertar. Y aquí vas a encontrar al lado izquierdo, dentro del grupo Páginas, un botón que dice Portada. Le haces un clic y van a aparecer ya diseños predeterminados de portadas que tiene ya el programa Hechos para Ti. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar el primero de ellos. Le hago un clic simplemente y ya la portada se inserta en la primera hoja, o sea, al inicio del documento. Fíjate, la numeración de página que pusimos en la clase pasada se queda ahí, ¿no? O sea, tu página número 1 sigue siendo la número 1. O sea, no cuenta la hoja de portada como parte de la numeración. A este diseño puedo cambiarle los colores, puedo cambiar algo de formas, insertar más elementos si yo lo considero necesario. Ya en forma automática, jaló el título del documento. Acá yo podría agregarle un subtítulo y puedo agregarle también acá un texto descriptivo. Y automáticamente también jaló el nombre del autor del documento, que en este caso ha jalado mi nombre, porque mi suscripción a Word 365 está a mi nombre, así que jala automáticamente mi nombre. Yo puedo, por ejemplo, acá seleccionar el cuadro de fondo. Como ves, es un rectángulo que ha sido insertado en la parte del fondo de la hoja. Si tú lo seleccionas va a aparecer acá la barra de formato de forma. Y acá puedes cambiarle el color como si tú mismo hubieras dibujado ese rectángulo. Yo voy a ponerle un azul un poco más intenso, un poco más oscuro. Y aquí también, esto de aquí también es otro rectángulo y este es otro rectángulo. O sea, puedes tratarlos como formas, como formas que han sido insertadas dentro del documento. Y de esa manera vas a poder cambiarles el color y cambiar diferentes características. Y también, como te mencionaba, vas a poder insertar más elementos. Por ejemplo, si yo quiero que aparezca el logo de Google, lo voy a copiar desde aquí. Ya lo tengo acá. Entonces, ahora ya puedo desplazarla. Puedo bajarla hasta la parte inferior. Y aquí simplemente, eliminando lo que es el fondo. Con esta herramienta de quitar fondo que también ya hemos visto en el curso. Yo puedo quitarle el fondo blanco para que se quede únicamente los textos. Y ya tienes el logotipo de Google. No me ha quedado tan perfecto, pero tú ya le dedicas un poco más de tiempo para poder terminar de eliminar todas las imperfecciones que puedan haber. Y a este logotipo le voy a dar además un efecto. Un efecto de imagen que es un iluminado le voy a poner. Un iluminado en color amarillo, puede ser. O este, ¿cuál queda mejor? El celeste no se va a notar. Le voy a poner un iluminado en gris nada más. De esta manera. Ahí está. Bien, entonces ya tengo mi carátula puesta. Únicamente me quedaría aquí. Y este texto lo puedo insertar o puedo también eliminar el cuadro de texto. Si es que no deseo poner ningún texto adicional, simplemente selecciono y elimino. Igual para el subtítulo del documento también, si no quiero poner ningún subtítulo, también lo puedo eliminar. Simplemente borro. ¿Ok? Y ya está. Entonces ya tengo mi documento con la carátula y he insertado además el logotipo de Google. No me ha quedado tan tan perfecto, pero ya es cuestión de que tú le dediques un poco más de tiempo para perfeccionarlo. Y de esta manera entonces se inserta el diseño que tú prefieras insertar dentro de la tapa del documento. Si es que quieres hacer lo contrario, o sea, eliminar la tapa, eliminar la portada del documento, te vas nuevamente a insertar portada. Y acá en la parte final tienes la opción que dice quitar portada actual. Acá hay una opción que dice más portadas de office.com. Pero generalmente esto está inactivo. Lo tienen ahí en Microsoft listo para que lo puedas usar en cualquier momento, pero nunca ponen contenidos adicionales. Así que vamos a dejarlo ahí. Y con este botón, como te decía, puedes quitar la portada actual si es que ya no quieres tenerla. Bien, nada más. Como ves, este procedimiento es sumamente sencillo. Si te gustó este tutorial, por favor dale like, compártelo. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y déjame algún comentario diciéndome qué te pareció este tema. Bien, nada más por el momento. Como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.